Pedrito y Juancito se encontraron en el patio de la escuela, como todos los días de clase. Junto a una veintena de gurí se excursaban el segundo grado de la primaria. Por obra de la casualidad, ambos se habían enamorado de la misma compañera. Laurita era una niña muy linda y ninguno se mostraba decidido a renunciar a su noviazgo. Pero, entonces acordaron, con el consentimiento de la niña, que los dos andarían de novio con ella. Aparte de los juegos compartidos, los tres personajes, al terminar la jornada de la escuela, llevaban a cabo el ritual de la despedida. Cada uno de ellos recibía un beso en la mejilla. Todo estaba bien en ese tiempo y en esa edad en que todo está bien. Y todo estuvo bien, hasta que un día, en pleno recreo, Pedrito vio que Juancito besaba a Laurita en la boca. Sintió ganas de ir hasta donde estaban ellos y decirles algo, pero calculó que sería mejor encontrarse a solas con él. Así lo hizo. Más tarde, Juancito salía del baño y Pedrito se acercó. Sin decirle nada, le pegó un hermoso cachetazo en la oreja. Juancito, sorprendido, reaccionó y le dijo, —¡Pará, hermano! ¡Soy loco vos! ¿Por qué me pegás? ¿Qué te hice yo? Y Pedrito, ya arrepentido de haber castigado a su amigo y socio, regañó. —¡A Bombau! ¿La besaste a la Laurita en la boca? ¿No tiene las manos? ¿Los cachete? ¿La frente? No la podés besar en la boca. Mira si la dejas embarazada. Juancito, con la inocencia de sus siete años, reflexionó. —¿En serio, loco? Tienes razón. ¿Cómo no me di cuenta?